Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Masi Party Y nos encontramos aquí en los servidores de Mineplex Y bueno platanitos para este primer minijuego Nos encontramos en The Attack Y vamos a intentar hacer la revancha del video anterior Porque recordemos que quedé en segunda posición Después de que vinieran 8 o 9 cazadores A por mi fue muy gracioso Pero hoy quiero volver con una victoria Esta vez estamos en el mapa del lejano oeste salvaje O esto como lo quieras llamar Y hoy tengo ganas de trolear No se por qué no he escuchado el volador esto O el ruido que sale primero del plan trueno Si es un trueno que se... Al principio no se ha escuchado, no se por qué Y ahí está, vale Esto es la peña del moco, la peña del moco Apúntate, que hace aquí un tío de estos Que se cae usted Hola amigo, pero que vengo aquí a salvar a la señora Y vienes tú a fastidiarme Pues se cae usted Bueno, ya sabéis que siempre me cojo el kit traidor Porque me gusta trolear a la gente Que se lo merece Por ejemplo, esta señora aquí es muy cuqui Y me está ayudando con el arco Pues no le voy a tirar ahora Para que se convierta en carne de cazador Yo me quedo aquí con ella Igual que con toda la gente esta que es la peña del moco Y somos 11 contra 3 ahora mismo Este amigo pues también me ha caído bastante bien Porque no me puede trolear Pues si no me trolearía seguro Pero este señor Que te caigas tú, hombre Que te caigas Aquí el que viene a trolear Se cae del tejado El tejado Nadie pasa de este tejado Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Pero vayan a por ese señor Que está debajo Pero que no se dan cuenta Están empanados aquí mirando al tejado Bueno, señores Yo creo que Llegó la hora De el troleo ¿Por qué? Porque usted se tiene que caer ya Porque lo digo yo Se tiene que caer Y la señora también Porque si no vamos a estar dos horas aquí Venga, cállase Mira la señora Venga, persíganla Persíganla No, que yo siguen a por mí O sea Venga, venga, pues me voy Venga, hasta luego A mí no me van a matar, eh Yo voy a ganar esta partida Vámonos Este me ha pasado muy guay Porque las casas están súper abiertas Y lo que ocurre Es que puedes trolear a la gente Mira, por ejemplo Le hago Wee 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 Y ya está Y ya le hice La pichurlío O sea, tal cual Le hice la pichurlío Ahora no sabe ni dónde estoy Subo por aquí Me quedo haciendo shifting Y gané la partida No, más y no No campeé Porque esto es un juego Para reírse Y a mí campear No, o sea Da igual si pierdo la partida Yo con reírme Y pasarme bien Como lo estoy diciendo ahora Me conformo Pero vamos Clarísimo Venga, por aquí Ocho corredores Seguro que aquí está Apúntate A la peña del moco Apúntate que somos pocos ¡Woohoo! Vale La gente que hay en la peña del moco ¿Sabes? Venga Hola Quiero venirme a la peña del moco Apúntate Que somos pocos ¡Bum! Vale No, que vienen Que vienen, que vienen Vale, con cuidado Ahora sí Ya he Ya he Ya he He roto la peña del moco Por la mitad Tal cual Aquí ya no hay nadie Parece que nadie me quiere tener su peña ¡Hola! Vale, voy a intentar subir ahí ¡Oh! Oye Pues este sitio es muy bueno, ¿eh? En verdad Vale Hola, amigo No, no, no Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo No, no te puedo salvar Pues corre ahora Corre más Sí, porque no pudiste salvar a esa señora Y ahora me viene a por mí Corre, 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 corre Ahí Lagos líos, lagos líos, lagos líos Vale, vale, vale Corre Vale, vale, vale No me siguen, no me siguen Vale, guay, guay, guay Ahí arriba hay un señor ¿Cómo has llegado? Hola, ¿cómo has llegado hasta ahí? Madre mía Es un ha... Es un haquero No, se han convertido eso todo en corredores también ¡Quedamos cuatro! ¡No! ¡Corre, Masi! ¡Corre, Masi! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora llega el momento hardcore Ahora aquí ya podemos morir en cualquier momento ¡Uey! ¡Uey! ¡Ay! ¡Uey! ¡No! ¡Uey! No, que vuelva atrás del tiempo Cuidado, Masi, cuidado Ten cuidado Vale, vale La gola de lío por aquí La gola de lío por aquí ¡No! Que viene por otro lado ¡No, no, 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 no! Quedamos tres Quedamos tres Podio, podio asegurado ¡No! ¡No! ¡Corre, Masi! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Vale ¡No! He quedado tercero Madre mía Mira toda la gente que viene a por mí, tío Bueno Da igual Hemos quedado podio suficiente Ay, Dios Pues no vamos a ver el segundo minijuego Pues nada, Platanito Estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez nos encontramos En One in the Quiver 1 En la recámara Vamos a ver que tal nos sale Este segundo minijuego La verdad que quería pediros disculpas Si el vídeo se va a hacer muy corto Porque es que estoy grabando esto El... El miércoles por la tarde Y no me va a dar tiempo a subirlo Creo yo Y por eso solo voy a grabar Dos minijuegos Muy buenos He matado A dos personas ahí en plan Pivipi No, señor ¡Oh! Lo he matado, vale Lo he matado, lo he matado Vale, guay Vale, no Aquel señor se ha movido Es aquí Les mía ¡Vamos! Toma, ahí está Toma, perfecto Vale, vale, vale Ahora mismo voy muy bien con el arco ¡Eh! ¡Pum! Ahí está Otro ¡No! Me lo han quitado Vale ¡Eh! Ahí está Ahí está ¡Wow! Madre mía Llevo 10, llevo 10 ¡No! ¡Ay! Me ha matado ¡Hola, amigos! ¡Pum! Vale Para su casa que se va Venga Vamos a matar a ese Vamos a intentar matar a ese Venga La kill, la kill es mía No es mía, no es mía Bueno, no pasa nada No pasa nada ¡Eh! ¡No! Me ha matado Vale, vale, vale Dios Ahora mismo esto está yendo muy crazy Venga No, ya no voy primero, ¿eh? Vale, vale No pasa nada ¡Eh! ¡Pum! Vale, perfecto ¡Pum! Vale, no Me ha matado Vale, 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 vale 13, 13 para 12 13 para 12 13 para 12 Venga, estas mías Estas mías, chavales Estas mías Estas mías ¡No! Toma, ahora, por listo ¡No! ¡No, no, 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 no! Cambio, 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 cambio Vale, perfecto ¡No! ¡No, no, no, no! No puedo pegarle No puedo pegarle a este señor ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! 15 15, vamos Detrás mío ¡Poing! Vale, le mato a ese, le mato a ese Le mato a ese Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡No! 17, 17 Vale, 17 Vamos Vamos, que se puede ganar Más, sí ¡Vamos! ¡No, no, no! Le he dado, no le he dado No le he dado Bueno, no pasa nada 10 kills, 10 kills, 10 kills 10 kills ¡No, no, no, no! Dios, ese señor pega muy hardcore, ¿eh? Ese señor pega muy hardcore ¡Hola, amigos! Vale, perfecto Que me pongo nervioso ¡Vamos! 19 Queda uno, queda uno ¡Vamos! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Vamos! ¡No! Venga, vente pa' aquí Vente pa' aquí ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Vamos! Ahí está, victoria épica En uno de la recámara Pues nada, platanitas Hasta este vídeo de Minijuegos de Masipartir La verdad es que lo siento Porque sea un poco corto Porque son las 5 de la tarde Y no me va a dar tiempo A subir el vídeo Y ya sabéis que no quiero dejaros Sin continuar el canal Ningún día Así que bueno Decidme en los comentarios Que minijuegos queréis Para el próximo vídeo Muchísimas gracias Por verlo hasta el final Y nos vemos En el siguiente vídeo Mañana con la serie de mods Hasta luego, platanitos ¡Adiós!